Muy bien, tenemos acá la división de un número natural entre un número decimal para que nosotros podamos dividir Un número natural entre un decimal, se elimina el punto decimal del divisor y se agrega el dividendo tanto cero como cifras que tenga el divisor Esto ya lo miramos a la pasada Ahora, dejando de lado, eso ya lo miramos solo para repetir Y ahora tenemos el segundo tema que es división de un número decimal entre un número natural, o sea, a la inversa Es a la inversa ¿Sí? Es a la inversa Ahora este proceso Bien, entonces vamos arrancando con esto ¿Sí? Y vamos a ir copiando Para poder dividir un número decimal entre un número natural, se divide como si ambos fueran números naturales O sea, hay que nosotros hacemos de que no hay que Como que no hubiera que Pun Como que no hubiera Punto Como que no hubiera punto ¿Sí? 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 No, 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 no Gracias. 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 Para dividir un número decimal entre un número natural se dividen como si ambos fueran números naturales. Cuando se baja la primera cifra decimal del dividendo se coloca un punto a la derecha del cociente y se continúa con la división. La división de un número decimal entre un número natural tiene como cociente un número decimal. Entonces vamos a realizar esta. Pregunto, ¿ya copiaron el concepto? Ya casi termino. Vamos, pues. Vamos, pues. Gracias. 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 Muy bien. Ya copiaron el concepto, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces vamos a arrancar. Tengo yo que el primer paso es que se realiza la división como si todos los números fueran naturales. Es decir, se busca un número que multiplicado por el, o sea, vamos a tener un cociente que me ayude a aproximarme al número, ¿verdad? En este caso yo tengo 68.75 entre 11. O sea, vamos a buscar un número que multiplicado por 11 me dé cerca de 68. Bien. Vamos a hacerlo paso por paso. Voy a subir la pantalla. Pues yo tengo. Yo tengo acá 68.75 entre 11. Permítame, vuelvo, lo voy a acercar. 68.75 entre 11. Recuerde que estamos dividiendo un decimal en tono natural. Bueno, ¿cabe el 11 en 68? ¿Cuántas veces cabe el 11 en el 68? Pregunto, ¿cuántas? 9, 9, 9 por 11 es 99. A ver. 6. 6, muy bien. 6 por 11 son 66. Ahora, a 68 yo le quito 66, me sobran 2. ¿Sí? Queda 0. Pero, ojo, aquí yo ya operé todo lo que es la parte entera de este número. Y me dice, se baja la primera cifra decimal, o sea, el número 7, y se coloca a la derecha del cociente el punto decimal. Como yo voy a operar con números después de la cifra decimal, o sea, la cifra decimal está el punto acá, y la cifra decimal inicia con 7, bajo el 7, y como ya estoy operando la cifra decimal, agrego un punto al cociente. ¿Sí? Ahora, ¿cuántas veces cabe el 11 en el 27? 2. 2, muy bien. 2 por 11 es 22. Y a 27, yo le quito 22, me sobran 5. Ahora, vengo yo y bajo el 5, y digo, ¿cuántas veces cabe el 11 en el 55? Cabe 5 veces, 5 por 11, 55, y me sobran 6. Y ahí quedó. O sea, que 68.75 entre 11 es igual a 6.25. Bien, cópialo por favor, para que continuemos con otro. Con este, ¿con este 25 entre 5? Ya. Vamos. Sí. Muy bien. Valery no lo ha copiado. Todavía no. Recuerde que aquí donde usted tiene que tener cuidado es al momento que va a empezar a ser partícipe de la operación. Los números están después del punto decimal aquí en el dividendo. Cuando usted ya baje una cifra de acá que está después del dividendo, perdón, del punto decimal, recuerde que debe agregar un punto decimal al cociente. ¿Sí? 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 Ya, profe. Muy bien. Lo ahorro. Y tenemos ahora el 12.25. Yo solo voy a realizar este ejemplo y de ahí pasamos con el siguiente tema. O sea, lo importante es explicar los pasos. Que usted le quede claro. 12.25 entre 5. Pregunto. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 12, Valery? 2. 2. Muy bien. 2. ¿Cuánto es 2 por 5? ¿Cuánto es 2 por 5? 10. 10. Escribo 10 y lo resto. Ahora, si a 12 yo le quito 10, me sobran 2. ¿Cabe el 5 en el 2? No. Ojo. Voy a bajar el 2, que está después del punto decimal, bajo este 2 acá y debo escribir un punto decimal aquí arriba, el porciento. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Ok. Ahora, ¿cuántas veces cabe el 5 en el 22? ¿Cuánto? 4. 8. Y a 22 le quito 20, a 22 le quito 20, me sobran 2 y ahora vamos al 5. ¿Cuántas veces cabe el 5 en 25? 5. 5. 5 por 5 es 25. Cada 25 yo le quito 25 y me sobran 6. O sea, que 12.25 entre 5 es igual a 2.45. Cópialo, por favor, y de ahí pasamos con el siguiente tema. Vamos. Profe. Profe. Bien, bien, disculpen que tengo problemas con la computadora. No, no reconoce el wifi. Puedo ponerle un cable de red. Vamos a continuar. ¿Ya habían terminado de copiar el ejercicio? Sí. Ok, bueno, entonces hasta ahí nos quedamos con ese tema. Ahora pasamos con el siguiente. ¿Qué es? Ya con eso somos capaces de ir resolviendo porque ya aprendimos los pasos, que es tener el cuidado con el punto decimal. Ahora vamos con división de naturales cuyo cociente es un decimal. O sea, en el cociente me tiene que quedar un decimal. ¿Sí? Bueno. Si al dividir dos números naturales obtiene un residuo distinto de cero, se procede de la siguiente manera. O sea, que si nos sobra algo, nosotros vamos a hacer que el residuo nos quede cero. Y para eso vamos a tener que llegar al punto de convertir el cociente en un número decimal. Por el hecho de que el residuo lo queremos dejar en cero. ¿Sí? Bueno, de ahí yo tengo ahí 282 entre 48, para que entendamos mejor. Copie por favor esto. Y de ahí vamos a pasar a explicar en qué consiste este tipo de división. ¡Gracias! 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 ¿Puedo ya empezar a operarlo? Sí. Sí. Bueno, entonces usted viene como primer paso, escribe la división, ¿verdad? Siempre, ¿sí? Pues decimos 282 entre 48. Si usted se fija, los dos números son números naturales, no hay decimales. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, entonces ustedes van a tener que buscar un número que multiplicado por 48 le dé cerca de 282. Dice que 5 veces, el 48 cabe 5 veces en el 282, porque 5 por 48 son 240. Ahora, usted viene y le resta, a 282.40 le sobran 42, ¿sí? Sí. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profesor. Ok. Ahora pregunto, ¿está el 48 en el 42? No. No. Ya no tenemos cifras aquí del dividendo para poder bajar y seguir operando. Entonces, fíjese bien, cuando sucede esto y usted quiere que el residuo sea cero, o sea, vamos a tener en este consciente, aquí vamos a tener un decimal. Usted viene y agrega un cero al dividendo, ¿sí? Sí. Agrega un cero al dividendo y agrega un punto decimal al cociente. Ahora sí, ¿cuántas veces cabe 48 en 420? Pues cabe 8 veces. 8 por 48 son igual a 384. Si usted a 420 le quita 384, le sobran 36. ¿Sí? Ahora, como aquí ya agregamos el punto decimal, entonces mi objetivo es que el residuo me quede en cero. Entonces agrega un cero y busco que un número multiplicado por 48 me dé cerca de 360. ¿Y cuál es ese? Va a ser 7. Porque 7 por 48 es igual a 336. ¿Sí? 336. Ahora, yo a 360 le quito 336. Me van a sobrar 24. Entonces yo aquí lo voy a escribir aquí para continuar. Bien, lo voy a escribir acá por el espacio. Ya sabemos que aquí me sobraron 24. El 48 no cabe el 24. Entonces vengo yo y agrego un cero. ¿Cuántas veces cabe el 48 en 24? Pues aquí lo teníamos. Cabe 5. Porque 5 por 48 es 240. Y ahora sí, me quedó en el residuo, me quedó cero. Pero mire todo lo que tuve que hacer. O sea, ¿cuántas cifras decimales tuve que agregar después del 5? 403 para poder encontrar el residuo que fuera cero. Y así va a tener que hacer usted en todos los ejercicios de la página 206 y 207 de su libro de texto. Pregunto, ¿le entendió o no le entendió? Sí, le entendí. Es que esto está requete fácil, ¿verdad? Sí. Muy bien. Cópienlo, por favor, para que de ahí pasemos con el siguiente. Este tema, o sea, dándole explicación. O menos que necesiten que hagamos otro ejercicio. Muy bien. Ángela, ¿lo copió usted? Sí. Ok, voy a borrarlo. Vamos a resolver uno que está ahí en el libro, que es 378. Entre 8. Ok. ¿Cuántas veces cabe el 8 en 37? ¿Qué número multiplicado por 8 me da a ser que 37? ¿Cuatro? Cuatro. Muy bien. Cuatro por 8 son 32. Escribo 32 y le resto 32 a 37. ¿Cuánto da? ¿Cuánto me sobra? Cinco. Cinco. ¿Cuánto me sobra? No. ¿Cuánto da? Cinco me dijo Bueno, ahí está el cinco Ahora, ¿Cabe el ocho en el cinco? No, entonces tengo que bajar yo ¿A quién? Al ocho Pregunta, ¿Cuántas veces Cabe el ocho en el cincuenta y ocho? Cinco ¿Cuánto es cinco por ocho? Siete ¿Cuánto es siete por ocho? Cincuenta y seis Cincuenta y seis Muy bien ¿Cuánto le sobra de cincuenta y ocho Si usted le quita seis Cincuenta y seis, perdón Dos Ahora, yo quiero que el recibo me quede en cero Entonces voy a agregar un cero aquí al dividendo Y agrego un punto decimal Al cociente Ahora sí, ¿Cuántas veces cabe el ocho en veinte? Tres Tres por ocho es veinticuatro Se pasa Dos Dos por ocho es dieciséis Ok Ahora, si a veinte usted le quita dieciséis Le sobran cuatro Lo voy a escribir acá por el espacio Pero usted síguelo haciendo acá ¿Quién escribe el cuatro? Debajo del seis Ahora Yo para seguir operando Le voy a agregar un cero acá Ahora, ¿Cuántas veces cabe el ocho en cuarenta? Cinco Cinco Entonces escribo el cinco acá en el cociente Y digo cinco por ocho es cuarenta Y ahora lo opero O sea, lo resto Y me queda como residuo cero O sea, que al dividir trescientos setenta y ocho Entre ocho Usted va a obtener cuarenta y siete punto veinticinco ¿Sí? Muy bien ¿Terminó de copiarlo? Sí Valery, muy bien Bueno Continuamos Ahora pasamos con el siguiente tema Que es división inexacta De un número decimal Entre uno natural O sea, entre uno natural Al realizar la división de números decimales Entre números naturales Se divide como si fueran ambos números naturales O sea, como que no existiera el punto decimal La división debe continuarse hasta obtener cero en el residuo En este caso se dice que es exacta Cuando se obtiene cero en el residuo Bien Y tengo yo ahí Noventa y nueve punto cuatro Entre catorce ¿Sí? Tengo ahí noventa y nueve punto cuatro Entre catorce Entonces lo vamos a operar Tengo yo un número decimal Entre un número Tengo ahí noventa y nueve punto cuatro Gracias. 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 Cuando baje este 4, cuando ya le toque bajar el 4 aquí al dividendo, tiene que agregar un punto decimal en el porciento. Vamos. Vamos haciéndolo este por favor. Gracias. 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 Muy bien. ¿Cuánto le dio? 7.1. 7.1. Muy bien. ¿Qué número multiplicado por 14 me da cerca de 99? 7. ¿Cuánto es 7 por 14? 98. 98. Ok. Me sobra 1. ¿Y qué hago yo aquí? Bajo el 4, pero como recuerden que el 4 está después del punto decimal, agrego un punto decimal al cocción. 14 cabe solo una vez. 1 por 14 es 14 y me queda 0. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí qué es lo que estamos haciendo? Sí. Bueno, vamos a realizar otro ejercicio. Vamos a dividir 16.8 entre 2. 16.8 entre 2. Ayúdenme, por favor, a resolverlo y después me dicen cuál es el resultado. etc. Estfigura. Establa. Establa. Ahí está ese paralelo. Ahí está el valor screen de una conclusión que la pregunta boca baja es 6. Gracias. 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 Muy bien. Me imagino que avanzaron con los ejercicios de esas páginas. Recuerden que eso tiene que prestarlo el día de hoy. Entonces ahí vamos a finalizar con el espacio matemáticas por invierno.